Déjate de joder. En casa con Omelico en el 78 fue como robarle a un chupetín a un pibe y comérselo en la oreja. Ese vestuario suda mierda. Pasarela siempre fue un cagador. Odia al negro y el negro será negro. Pero hay más gusto con los compañeros. Hay dos que se hacen romper el ordo por chocolate ballet. ¿Sabés la verdadera destroza cajeta que debe tener ese negro hijo de puta? Qué lindo que la debían pasar en ese vestuario. No, el que tiene un miembro bastante envidiable es el bambino. La UNESCO lo va a declarar Patrimonio de la Humanidad. Están estudiando el caso. Eso, eso y las cataratas creo que es del lago Victoria. Y puede hacer el avioncito, el chirurita, todo. ¿Qué es el avioncito? El avioncito vos clavas al enano en la verga, así como para que no se huele. Y le das una cachetada para que gire como un hélice. El avioncito. Largá. Largá lo que tenés en el buche que se ve que es más amargo que culo de perro. Largá. ¿Y este cómo sabe que el culo del perro tiene gusto amargo? ¿Que le chupaste culo a un perro alguna vez? De pibe tenía una cachorrita que se llamaba Soledad. Yo le ponía membrillo en las pelotitas y Soledad me las chupaba. Después de grande, cada vez que me chupaban los huevos me acordaba de Soledad. Era un niño. Qué imagen rara, Arquímedes en cuatro patas y la perrita succionando el escroto. ¿Estás seguro que no te ponías el membrillo en el culo, Arquímedes? Mirá. Parece la cabeza de una chota. Las manos hay que lavarse las antes de mear. Porque el pito es sagrado. Y como con el pan. Bueno, puedes agarrar el pan con las manos sucias. Hay tipos que se la lavan después de mear. Generalmente son putos. ¿Qué es esto? ¿Para enano? Yo me la lavo antes de mear. Porque siento veneración por mi pito. Y paso cada vez que toco a las minitas las marco. Como a los perros. A vos como te gusta mucho una minita, antes de saludarla, te agarrás bien el pito con la mano y después la saludás y le agarrás... ¿Qué pasa? La nuca con la mano. No le tocás el lóbulo de la orejita. Ahí la marcás. De esta última etapa no va a participar nadie de la familia. Sí, yo ya la entregué. Esa es la peor parte. Vos entregaste a un conchudito que vive una vida de lujo con guita que hacen explotando a la gente que se despierta a las cinco de la mañana para tomarse un tren, ponerse un uniforme y ser esclavo de uno de estos putos que encima se lo dan de misterioso. Está bien, son vivos, bueno. Yo soy más vivo que ellos. Además, no los hago trabajar tanto. Directamente les digo. Dame todo. Es mejor no hacer una mierda. A veces pienso que el que inventó hacer cosas es un imbécil. Vos por eso sos un extraterrestre. La mayoría de la gente necesita hacer cosas. Si no hace nada te volvés loco. ¿Ves? Esa es otra mentira. Te volvés loco igual. Yo estaba acá y se me explotaba la cabeza. Me fui a Australia y dije ¿Qué mierda hago en Australia en el culo del mundo haciendo dedos en la ruta? Y ahora vine para acá y me quiero ir a la mierda. No hay salida, ¿entendés? Terminás el colegio que para mí fue una tortura. Y una vez terminado el colegio ahora tenés que ir a trabajar. Boludo, ¿entendés qué? Salís del colegio y tenés que trabajar toda la vida hasta que te morís. Que estamos todos locos. De premio te morís. Por todo el esfuerzo realizado y por todo el trabajo cometido ahora te morís. El que inventó la vida es un hijo de mil putas. Esto es lo único bueno que pude comprar en el viaje. Su madre me esquilmó que dé en la bancarrota y yo por tres liras italianas pude comprar esta maravilla. Levante la sotanita, hermanita. ¿Cómo estás? Hola, papá. Hola, amor. ¿Cómo te va? Ella es Marcela. Hola. ¿Qué tal lo que haces acá? No se ríe. Hola, Marcela. Agachate y conocela. Viejo, ya estás metido en esto. Nos hiciste venir a la casa del tipo. Yo no me voy a ir de acá viéndote dicho todo lo que estamos haciendo. Lo haces, yo te mato y después te cojo en ese orden. Lo que tendríamos que hacer es sacar el anillo de casado y mandárselo a la familia, ¿sí? No, hay que cortarle el dedo y colgárselo en la puerta de la casa a la hija de puta de la mujer. Sí, ¿qué es la leche que lo ponen tan violento, coronel? Me lo llevo a mi casa que me planche, me lave un montón de ropa. ¿Qué le pongo a lajas? ¿Piedritas al gato? O que Roja se lo lleve para que le saque la caspa que tiene ceborrea en abundancia. ¿Cómo es la pija, pelotudo? Si te bañas, podemos conversar eso de la pija. Pero yo estoy sospechando que este hombre no se lava el prepucio. Los prepucios que no se lavan suelen generar como una especie de, vamos a decirle, queso rallado. Se llama esmegma. Podemos atraer unas tostadas, Arqui, y unas tostadas para untar y darle de su propia medicina un poco al señor. Porque si yo veo la caspa que tiene, me imagino lo que debe ser ese señor que confunde que tiene. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Te gusta humillar a la gente la concha de tu madre? Sueltalo, dale, Roja, pelotudo. Me hacen acordar a mi hermana a mí cuando éramos chicos. No tenemos tiempo para esto. Mira, hagamos un trato. Si vos me disparás, yo te doy mi parte del rescate. Arquímede, anotá todos los términos y yo lo firmo. Te doy mi parte, te doy el agro de dedo de todas mis posesiones. Del gato no. El gato muere conmigo. ¿Y el amor por este deporte de dónde viene? ¿Hay tradición de rugbyers en esta familia? No. Para mí los rugbyers son una manga de putos matracas encubiertos que se la pasan mirándose la poronga en las duchas, aunque después salen con sus noviecitas en las revistas. En el Scrawn S se pasan manoteándose el ganso a lo loco, ¿o no, Alex? Contale la verdad al periodista de mierda este. Hay algo peor que ser periodista. Pero toda la verdad. ¿Hay tradición de rugbyers en esta familia? Alejandro fue el primero, junto con su hermano Daniel. Yo soy un pata dura para los deportes. No fue una vida fácil la mía. Creo que en eso nos parecemos mucho y en que a los dos no nos gusta la leche. No nos une el amor. Nos une el espanto, mi coronel. ¿Y el espanto o y la chile? Creo que su vida fue mucho más difícil que la mía. Ahora, yo como puto, si quedo manca, estoy acabada. Acabada vas a quedar en un instante. ¿Ah, sí? ¿Ese es el pronóstico para hoy? Sí. Leche y ternura. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué te pasa, puto? La vida hizo justicia con usted Dándole ese cuerpo inmundo ¿Y vos qué te crees? Que sos Sofía Loren Trolo de mierda Mirá que no estamos de luna de miel, ¿eh? Que podés ir a la mierda de mi casa ¿O querés que se arruine el ojete? Pirate, ¿eh? ¡A otra! Justo ahora te me vas a caer Tomaste tanta leche, mira cómo quedaste La regala El whisky más sano Mirá lo que te pasó por ponerte nervioso O te estuviste cogiendo una pendejita Mirá, coronel, que a cierta edad no se ama Ni se coge, solo se recuerda Thompson, ¿no? Tomás Tomás, Tomás Yo nunca sé si Tom Era el gato o era el ratón El gato El gato Pero vos tenés cara de ratón Bueno, no importa Hay tantos ratones en esta ciudad Que si uno falta o uno sobra Nadie se va a dar cuenta Sí, mi papá se va a dar cuenta Ah Pero a tu papá yo le meto el pito en la boca A tu mamá la boca acá encima ¿Qué querés? Que no te acerques, Adriana Te mudas de barrio, te mudas de colegio Te vas, te anudas la pija como si fuera un globo Pero no te acerques, Adriana A menos de 100 metros Porque te voy a estar vigilando Y si lo haces, te voy a embarazar Te voy a penetrar y te embarazo Y después te hago abortar Está bien, está bien Les juro que no Es un chiste, es un chiste Es un chiste, Tomasito Estaba bromeando No te enojaste, ¿no?